hola qué tal bienvenida a mi canal y ahora que está tan de moda todo lo de rusia 2018 por el mundial obviamente te invito a que me acompañes a ver mi colección de muñecas rusas nesting dolls matrioshkas babushkas o como las conozcas acompáñame te va a gustar tengo esta esta fue la primera que tuve esta sí es auténtica de rusia me la trajo ustedes saben que tengo una amiga que vive en europa y ella me la trajo de allá no vive en rusia mi amiga pero pues estando allá por motivos de su trabajo le mandaron a rusia y de allá me la trajo es ésta sí la última la carita no está pintada es sólo así como si fuera un vino de boliche y es así la segunda que también me trajo mi amiga fue ésta está también es de allá y vean que con qué facilidad se abren las muñequitas no batalla uno nada ni para abrir ni para cerrarlas y es así está pintada de negro con rojo también son cinco muñequitas bueno ésta sí estoy batallando un poquito pero más bien soy yo la que no puede y esta es la última la aquí en esta última si viene puntada la muñequita y es así de pequeñita a ver si enfoca aquí así de pequeñita es la última y la última de las que me ha regalado mi amiga es ésta que también es de allá y ésta sólo son tres es así la más pequeñita la de en medio y la grande ésta me la dio el año pasado incluso aquí se ve 2017 Moscú es así tengo esta otra de fieltro que es así tiene broches de presión está esta por atrás esta es así esta es la que le sigue son de fieltro todas y sigue ésta por atrás esta es así esta miren qué bonito color de ojos es un azul como azul agua muy 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 bonito por atrás esta es así esta es güerita esta sí está a presión por atrás esta es así luego sigue ésta de ojos castaños de ojos castaños y cabello castaño por cierto a ésta la llamaré jennifer y final ésta es así por atrás y finalmente ésta es la última ésta miren también qué bonito color de ojos verde y es pelirroja y por eso la hice monocromática o sea con escala de grises blanco y negro y gris para que resaltaran sus ojitos y su cabello rojo pelirrojo y por atrás es así y ya ésta es la última está cerrada y ésta pues rellena por dentro estas son es la más pequeña luego la otra por detrás luego la que es güera por atrás después sigue jennifer por atrás este es de cabello castaño después ésta después ésta que es más morenita por atrás y finalmente la más grandecita que es ésta y es así por atrás después tengo ésta que compré en un pueblito del estado de méxico que se llama san antonio la isla no sé si ahí las hagan ellos los artesanos que trabajan la madera o las traigan de algún otro lugar y digo ésto porque ahí mismo compré después otras pero ya traían una etiqueta que decía hecho en china entonces bueno compré ésta que es así pero éstas muñequitas que ni siquiera la puedo destapar le voy a tener que poner pausa por fin la pude destapar pues les decía que éstas muñequitas que están hechas que no son de rusia si se ven como muy mal hechas incluso ésta parece que tiene cara de changuito ésta de aquí parece que está enojada y pues como la compré pero no para quedarme con ella porque lo que pienso hacer es modificarlas y a continuación les voy a presentar otra que también compré en ese mismo lugar y es ésta y ésta yo la compré así como la que les acabo de mostrar pero ya la modifique y la hice en pues mi familia mi familia interespecie esta grandota que se supone que soy yo así me hice muy kawaii después son mis gatitos no van en orden cronológico sino que van en orden de tamaño porque de hecho es exactamente al revés el más grande es el gatito más joven que tengo que llegó a mi casa y el último miembro de mi familia interespecie pues es el que más tiempo tiene conmigo y es éste que de hecho aunque parece se le ve cara de entre alien entre una mezcla de alien y piña pero en realidad pues es mi tortuga mi tortuga que se llama burbuja y así los modifique para que fueran mi familia por atrás los gatitos solo tienen así sus colas dibujadas y también les dibujé sus patitas y así para modificar tengo también esta esta la compré en el centro de la ciudad de México se pueden dar cuenta como lo que está hecho en china no es por menospreciar ni nada pero pues no es igual que lo original en el caso de la que modifique yo la tuve que lijar para que cerrara bien cada muñequita pero bueno para eso las tengo para modificarlas pienso hacer una de cupcakes y una de cactus ahora que están de moda los cactus la pequeñita esta es así esta está más bonita y también tengo estas otras dos que son de también de san antonio la isla estas no pienso modificarlas pienso quedarme con ellas así como están ya no se las enseño porque pues es lo mismo pero en este caso la carita no es pintada a mano sino que es como un sticker por eso hasta la muñequita más pequeñita está también muy bien pintada una de ellas me la regaló mi hermana la otra si la compré yo las dos son de ese mismo lugar y pues esta si pienso quedármelas así como están y para modificar también tengo esta otra que si bien es igual a esta y esta pues todavía no se que voy a hacer con ella pero si la voy a ya la empecé a despintar y la voy a transformar en otra cosa y en proyecto tengo este que pues no son precisamente para meterse una dentro de otra pero esto es algo que vi en pinterest que son los frascos de nescafé de diferentes tamaños por lo pronto tengo estos y todavía no sé para qué los voy a ocupar por lo pronto tengo aquí guardados unos dulces unos chicles y todavía me faltan más otros dos frascos aparte de los cinco que ya tengo aquí y pues esto es algo que tengo en proyecto otro que también tengo en proyecto es este no recuerdo dónde lo vi si en pinterest también o en alguna página o canal de manualidades que es así con huevitos de plástico de diferentes tamaños yo sé que hay unos huevitos intermedios que aún me faltan este es el último del estilo de los huevitos kinder y la última pieza yo la hice con foamy moldeable y si te gustó este vídeo por favor dale like me gusta manita arriba o thumbs up como quieras llamarle déjame tus comentarios que a mí me encantará responderlos suscríbete y activa la campanita de las notificaciones y comparte este vídeo en todas tus redes sociales muchas gracias por ver y nos vemos la próxima adiós gracias 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 gracias